Como de niña pasa mujer, que mucho ha cambiado Como de niña pasa mujer, la nena que yo amo Yo que me quedo diciéndole a esa nena que era comprometido Y ella me sigue insistiendo con cariño el amor escondido Pero el tiempo pasa deprisa, la nena ha crecido Y yo quisiera tenerla en mis brazos y darle cariño La nena ha crecido, la nena ha crecido Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero Solo tenía 15 años, de mi se enamoró Y es que ha crecido tanto, linda como una flor Y es que la nena tiene un cuerpazo que me tiene aturdido Y hasta con ella me caso para darle mi cariño La nena ha crecido, la nena ha crecido Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero La nena ha crecido, la nena ha crecido Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero Solo tenía 15 años, de mi se enamoró Y es que ha crecido tanto, linda como una flor Y es que la nena tiene un cuerpazo que me tiene aturdido Y hasta con ella me caso para darle mi cariño Como de niña más o menos, de mi se enamoró Como de niña más o menos, de mi se enamoró Como de niña más o menos, la nena que yo amo La nena ha crecido, la nena ha crecido Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero Ay, mamá La nena ha crecido ligero, la nena ha crecido Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero La nena ha crecido ligero, la nena ha crecido Ay, como ha cambiado Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero Sobrado en swing La nena ha crecido ligero, la nena ha crecido Como ha crecido ligero, la nena ha crecido Como pasa el tiempo corriendo y ahora yo la quiero Música Música Música